Música Nosotros estamos ahorita trabajando como vocales ejecutivos en la barra de abogados de Número de Juárez, interesados porque vemos tantos niños que están trabajando en la calle y que están trabajando también en ladrilleras y en otros lugares en la ciudad de Durán. Es un problema a nivel mundial donde los niños están trabajando trabajos forzados, trabajos en los cuales pues están siendo agredidos tanto física como emocionalmente y esas secuelas pues serán para toda la vida. Entonces aquí estamos trabajando con la licenciada Sevilla, con la licenciada María de la Paz Sevilla de la Secretaría de Trabajo y bueno estamos formando ahí un comité de diferentes instituciones no gubernamentales para poder dar ayuda a esos menores y poderles dar un seguimiento a aquellos donde la ley dice que a los 14 años, bueno, cuando tienen 14 años pueden empezar a trabajar siempre y cuando se les dé un seguimiento y entonces ahí se les va a estar dando un seguimiento para que el niño que trabaja, que sea serhito, pues tenga horas de esparcimiento, tenga realmente haya comido bien, que esté dentro de una familia, o sea que esos muchachitos que trabajan lo puedan hacer pero en base a lo que estén dentro de una familia y tenga todas sus necesidades cubiertas. ¿Aquí en la capital del estado más o menos cuántos niños se han indicado que están trabajando? Mira, no tengo exactamente, casi creo que el tío se que tiene el número, pero sí vemos que hay alto riesgo en las calles de nuestra ciudad, al ver que hay niñas, por ejemplo niñas, son niños de 3 a 5 años que entiendan flores en las calles, en las jardineras, en las millas, si son trabajos que los menores pues no deben de hacer, ¿verdad? Ellos realmente deberían estar, pues nada más estudiando, esa es su labor sin embargo te digo, bueno, pues si ya trabajan hay que darles un seguimiento, ya que tengan más de 14 años porque así no establece la ley federal del trabajo y bueno, eso es lo que se está tratando de que los niños que estén trabajando, pues traigan una fe que los identifique, que efectivamente puedan trabajar y los que no, bueno, pues buscarles la verdad una solución a este problema en el cual se están violentando los derechos humanos de los menores. Gracias. Gracias.